Si es posible obtener el efecto UNRU, eso que hablamos antes de la creación de partículas cuando un observador está acelerado, si es posible obtener ese efecto en relatividad especial sin nada cuántico. Y si las partículas aparentes se pueden describir mediante un modelo matemático que luego se pueda traducir a uno cuantizado. Esa te la paso a ti Gastón. Sí, en efecto, en realidad podría uno hacer esa. Por ejemplo, voy a parafrasear la pregunta. Entonces, ¿es necesario saber relatividad general? O uno podría, dado que tiene que ver solo con la aceleración en el espacio plano sin materia, hablar del efecto UNRU en relatividad especial. En efecto, se podría. Porque la relatividad, lo que se necesita ahí no es que haya materia que curve el espacio, sino pararse en un sistema no inercial. Es cierto, la relatividad general, como teoría dinámica que es, nos permite explicar no solo la gravedad, sino también, lo que es equivalente o el principio de equivalencia, sistemas arbitrarios. Sistemas que están en movimientos generales. Y ahí viene un nombre de la relatividad general. Sistemas en los cuales, por ejemplo, están acelerados. No obstante, yo me acuerdo cuando estudié relatividad especial en la universidad, me acuerdo del curso de Rafael Ferraro, un curso excelente, en un libro muy bueno también. Él mostró la solución de Rindler, es decir, cómo se ve el espacio plano desde un observador uniformemente acelerado, en relatividad especial, sin hablar de la relatividad general. Y uno podría hacer teoría cuántica de campos en relatividad especial, pero pensando en un sistema acelerado. Y con eso alcanza para ver el efecto UNRU. Así que la respuesta es sí. Uno no necesita, estrictamente hablando, relatividad general para estudiar el efecto UNRU. Tiene que saber un poco de teoría cuántica de campos y un poco de relatividad especial. Y se puede hacer el cálculo.